Hoy me levanté recordándote Aquellos besos que nos dábamos escondidas Hoy me levanté extrañándote, amor Lo que yo viví contigo eso no tiene nombre No hay duda que yo fui tu hombre Tú la mujer que me robó el corazón Aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar aunque tú no estás Ay, yo te sigo pensando Ay, yo te sigo buscando Y por más que lo intento No te puedo olvidar Si no vuelves, se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me va la noche si no vuelves Si tú no vuelves, si no vuelves Se me va la vida si no vuelves Se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves Si no vuelves, si no vuelves Se me van los días si no vuelves, se me van los días si no vuelves Se me van los días si no vuelves, si no vuelves Y por más que lo intento No te puedo olvidar, si no vuelves Se me van los días si no vuelves, si no vuelves Olvídate, mami, tienes que matarme Arréncate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Olvídate, mami, tienes que matarme Arréncate de mí, tienes que matarme Porque tú me diste lo que me falta Esos besos ricos que nadie me da Olvídate, mami, tienes que matarme Yo te sigo Oye, 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 oye Yo, 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 yo Oh, 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 oh Oh, 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 oh